Nuestro Departamento de la Paz es un departamento que ha sabido comportarse siempre como hermano mayor. Allá cuando tenía los más grandes ingresos de todo el país, ha sabido muchas veces sacrificar varios de ellos en pos de generar un mayor desarrollo en los otros departamentos. Hoy tenemos el gran reto de reposicionar al Departamento de la Paz como la primera fuerza económica de nuestro país. Y en eso estamos trabajando. Ahí está la estrategia de la marcha al norte en el Departamento de la Paz, la industrialización en el departamento, las estrategias camineras, en fin, todo lo que se ha diseñado y que se está poniendo a la práctica en beneficio del Departamento. Nosotros contribuimos de varias formas en el desarrollo del Departamento y queremos hacerlo en trabajo conjunto con nuestros municipios. Sabemos, nuevamente, que ustedes son los que conocen la realidad de nuestro pueblo boliviano, nuestro pueblo paseño en sus diferentes municipios, y queremos nosotros contribuir con nuestro granito de arena para poder resolver ese problema de generar un mayor desarrollo, un mayor bienestar, mejores días, una mejora en definitiva en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias.